Hey colegas, aquí Kylen en un unboxing que este juego me lo has regalado así, el día me ha llegado Por fin tenía ganas de este juegazo de la Nintendo 3DS Que no voy a subir Let's Play, pero igual hago un capítulo o que otro Pues contando resumen de lo que hago o así Pues sí que subiré, y ese ruido de fondo que veis es este Este canalla, eh, ñam 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 Que está aquí zampándose la comida Y bueno, pues vamos a hacer el unboxing, ¿no? Como siempre, pues abrimos por aquí A ver, a ver si engancho Antes medio lo, casi lo abro yo No, no, voy a hacer un unboxing Voy a hacer un unboxing, ay que se me cae Voy a hacer un unboxing, a ver si consigo mirar dónde está el plastiquito Y está el sofá lleno de migas por culpa de Simba Acabo de lavar Ahora ya está Quitao, quitao el plastiquito Pues aquí tenemos la portada de Animal Crossing Pero aquí tenemos la parte trasera Y aquí pues el lateral Y vamos a abrirlo Y ahí está el cartuchito El cartuchito Vamos a quitar Y aquí lo tenemos Animal Crossing, enfócate Nos enfoca, enfoca Nos enfoca No quiere enfocarse Bueno, ya lo vemos, ¿no? Ya veis cómo es Bueno, ahí lo dejamos Y bueno, pues los típicos Los pills Los puntos que vienen con la Con la 3DS Y a ver Y que saque todos estos papelongos Que bueno, yo creo que ya los que habéis visto los demás unboxing Pues... Ah, bueno, no Este es nuevo Este es sobre el manejo del Animal Crossing Ahí vemos ¿Os acordáis antes cuando venían Una pedazo caja? Bueno, caja Que digo Un pedazo panfleto De instrucciones Y ahora te venden Esto Un folio mierdoso Esto de... Que si... la 3ds y esta instrucciones, pues no viene nada más la verdad así que, pues nada de lo dicho pues se me cae todo pues nada lo dicho, decidme en los comentarios si os gustaría que trajera sobre este juego, o sea si queréis tutoriales, si queréis yo que sé, pues como voy avanzando así como como un resumen que no me salía la palabra o yo que sé, trucos o cositas así y demás ya sabéis que los que tenéis mi código amigo vale, voy a decir una cosa sobre el código amigo lo tengo lleno, tengo ya 100 personas en el registro de código amigo y no puedo agregar más, así que si veo que durante X tiempo no estoy jugando con esas personas las iré borrando pues para que todo el mundo tenga oportunidad de pues yo que sé, jugar conmigo o lo que sea mira, ahí está mi otra perra Jara, ¿qué te pasa? ya está ahí aquí invadiendo el unboxing y ahora nos pone el culo, ole ole tú Jara, ole tú pues bueno, lo dicho espero que os haya gustado y hasta la siguiente agur ya está ahí, ya está ahí, bueno, lo dicho